Error de encendido. El error de encendido puede generarse por diferentes razones. Falta de pellet, para lo cual debemos revisar el depósito y completarlo. El cenicero se encuentra sucio, por lo cual debemos proceder a limpiarlo y encender nuevamente. Falta de tiraje en el equipo, para lo cual debemos seguir los siguientes pasos. 1. Primero debemos entrar a los parámetros presionando el botón Set. En la pantalla aparecerá Set Fecha-Hora. 2. Presionar repetidamente la tecla Más de la función de temperatura hasta que se visualice en la pantalla Parámetros. 3. Presionar una vez el botón, se visualizará en la pantalla Carga de pellets. Esta función modifica el porcentaje de la caída de pellets en las potencias. 4. Para modificar el porcentaje de la velocidad del ventilador de los humos, se debe presionar el botón Más de la función de potencia. Aparecerá en la pantalla Descarga de humos. Esta función modifica el porcentaje de la velocidad de humos en las potencias. Para modificar el valor, se debe presionar Más o menos de la función de temperatura hasta llegar al valor deseado. 4. Luego confirmar con Set. 5. Para volver al menú principal, presionar botón de escape, que es el mismo de encendido y apagado del equipo. 2. Cuando disponible porcentaje de la cuadernada